muy buena familia hoy le traigo un vídeo más y esta vez es muy especial porque obviamente vengo con mi hija luli la más hermosa y estamos miren dónde estamos estamos en la plaza benito nazar en la famosa benito y estamos acá en la calle antesana y a que no saben a dónde estamos punto de ingresar sí 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 a la mansión donde vio el duco donde vio el isia y donde estuvo el neopistea así que estamos a punto de entrar estamos acá a media cuadra luli no puede hablar de la emoción y bueno estamos acá a dos pasos así que bueno vamos a entrar a contar algo y vamos a ver qué onda miren lo que encontré acá yo no sé si este es el famoso chino que tanto hablaba el isiano que habla de la china de la china y se está levantando la persiana gilis y no logró miren dónde está antesana en el 247 yo estoy muy contento porque seguramente ahora estamos a punto de entrar vamos a ver un poco de los grafitis que hay un modo diablo y obviamente la cuna del trap porque esta es la cuna de extra a grande se inició todo que lo cursa espectacular y bueno ahora vamos a ver si podemos tocar timbre no sé qué la original obviamente no está más porque algún vivo se la llevó pero bueno vamos a ver qué tiene para mostrarnos esta casa dónde está el timbre a timbre no hay bueno adentro y lo de la masión de la casa que teníamos y de ahí se abrió la puerta hola mi amigo un gustazo y lo de la mansión fue increíble la verdad porque más allá de todo lo que también siempre se habla nos nutrió a nosotros mucho como equipo estoy acá con mi amigo alejandro la verdad que bueno un gustazo y un placer de poder dejarme entrar acá la verdad que prácticamente un sueño y yo sé que a mucha gente le va a interesar este lugar así que nada un gusto de que nos muestre la mansión el placer es mío bueno no una de las cosas que te quería preguntar cuando fue el momento de que te diste cuenta a quién metiste adentro de tu casa cuando me cuenta en realidad cuando yo les alquilo a los chicos yo mi familia yo no sabía ni quiénes eran por supuesto hasta ese entonces no seguían a mí yo hablé con federico de la pica que era el representante de ellos en ese momento y él me contaba más o menos de dónde venían los chicos que estaban haciendo pero sinceramente no no capté aparte no es mi palo yo soy otra generación claro y la verdad que no no lo tuve muy en cuenta después con el correo de los meses y con el correo del tiempo sí ahí me fui dando cuenta ya ellos viviendo en acá yo viviendo acá sí me he dicho Duki graba rockstar acá sí y cuando lo grabó me lo muestran me muestran el video así que ahí empecé a entender más lo que hacían y las reproducciones que tenía el video a raíz de eso no me fijaba en eso la verdad que no me fijaba pero ahora soy más un estudioso del tema un poco más conozco todo lo que tenga relación con la casa obviamente me lo sé todo y sigo aprendiendo por supuesto pero en ese momento la verdad que no estaba el tanto pero bueno de a poquito fui saliendo y bueno y en el momento que ellos estaban acá alquilando y ellos tenían su fiesta su jolgorio no tenías quejas de los vecinos todo el tiempo no sí porque como yo me crié en esta casa todos los vecinos me conocían me conocen mejor dicho y tenía mi celular tenía el contacto entonces se la pasaban mandando más mensajes llamándome por teléfono diciendo che si le bajen la música que paren un poco etcétera esas cosas entonces yo venía y les decía si bajen la música bajé un poco en los decibeles y qué sé yo y me decían todo que sí cuando yo me iba vos estás arreglada a la fiesta de nuevo seguía la fiesta de nuevo diablo continuamos abajo bueno cuando vivíamos todos juntos había la mansión que es la casa donde vivíamos con Duco con Neo todo que es antesana 247 que es el nombre de mi primer disco nos ha llegado a pasar no sé tardes fiestas ya días y días y días y que no vengan a tocar el timbre y que sean los policías y que como se daban cuenta que éramos o sea nos venían a cortar la fiesta y como se daban cuenta que éramos nosotros decían loco de diablo te puedo pedir un vídeo para mi nena no sé qué dije si jefe no tenía que poner un vídeo otro vídeo y decía bueno chicos pásala lindo acá tenemos el ventanal que da la calle que obviamente para adentro no se ve nada pero para afuera se ve todo y bueno y y miren lo que es es ahí hay un balcón no como interior escenas del videoclip de Rockstar ahí en la escalera de ese y en el jardín esta escalera muy icónica no ya creo que toda la a la casa la empiezan a reconocer por por esta escalera de una especie de escalera caracol y acá hasta hace poquito ocurrió la fiesta no me habías contado un evento para difundir que la casa está a la venta porque la casa está a la venta si hermanos los dueños heredamos la casa la casera de mis viejos y bueno ya hace rato que la que la quieren vender sobre todo mis hermanos la casa está a la venta y la idea mía que llegue a oídos de de gente de la industria lo ideal sería para mí que la compre los chicos claro y cine o los 31 y que en el sentido que tiene la casa porque no sé si hasta hace poco ellos no tenían no estaban enterados de toda la movida que había detrás de la casa no que no hay mucha movida en realidad yo vivo acá sin familia la movida se genera la puerta porque claro claro la movida de la gente con la casa y el fanatismo de los chicos con la casa es increíble eso creo que lo sé yo nada más porque vivo acá te llega mucha gente a la puerta de tu casa permanentemente hoy está lluvioso por ahí no hay gente por eso pero si no había gente en este momento si bien de todos lados me sorprende mucho que vienen de todos lados del interior del país de otros países vienen del conurbano y cuando llegan me sorprende el grado de fanatismo que tiene la casa y que se tatúan todo se tatúan en la dirección y la dirección original me habías contado que te la habían robado la chapa la chapita así que hay toda una movida con la casa hay mucha gente que es fanática obviamente del duki delicia que y de neo obvio no que quieren rescatar esta casa y ponerla en un valor patrimonial así que ustedes pueden ver acá se generaron cientos de fiestas por los chicos y yo no puedo creer que estoy acá en la misma en la misma casa no lo puedo creer no voy a creer es algo único no cualquier persona puede entrar están contaron por su contado por su propio dueño que viene cientos y cientos de personas a a querer disfrutar de este espacio pero no no son pocos los privilegiados y miren acá seguramente no las fiestas y la joda no que se habrán armado y este es como una especie de quincho y la idea de que esto se ha puesto en valor histórico por la representación que tiene con toda la industria del trap y bueno y contándonos la historia de los chicos en sí así que vamos a seguir recorriendo la casa y acá se grabó el tema de rockstar rockstar yo vivo en una mansión una de las cosas que quiero decir el duki el isi o neopitea lo ve que me comenten ahí por favor me digan loco qué bueno que está el video el lugar mirá lo que es no puedo creer seguimos bueno y acá obviamente está todo adaptado a cómo vive la familia hoy en día me dieron autorización para dentro de todo recorrerla un poco no quiero tampoco hacer como abuso del permiso no porque obviamente es la casa de ellos hoy en día pero sí me deja mostrar cómo está vamos vamos a subir un poquito por acá wow estoy en la famosa escalera y acá tenemos como un balconcito que es interior wow y bueno y acá hay una escalera que sube hacia las piezas bueno estamos custodiados con el perrito hola bebé hola lindo miren lo que es wow genial podemos ver que bueno el hombre tiene cuadros hay poca luz porque bueno es el ambiente de la casa con poca luz pero bueno estamos acá que lindo ahora me va a mostrar porque me estaba contando que el ICA hizo un cómic él lo creó si no te juro que no sabía de acá aprendí mucho yo si que tiene y acá cuenta toda la historia cuenta la historia de ellos cuando arrancaron cuando crea el quinto escalón hace el evento este en el quinto escalón es el parque Rivadavia si cuenta que cuando termina el quinto escalón oh lord que lindo que soy en HD y Mufasa también somos el quinto escalón deciden tanto él como Duque y como Neo irse a vivir solos alquilar una casa para empezar a hacer su música sus shows obviamente terminan veniendo acá si en el cómic lo cuentan eso acá está ah mirá ahí está enfrente de la casa cuando se alquilaba y acá ya está arrancando con sus fiestas modo de habla estuvieron como haciendo muchas fiestas clandestinas no? se hizo podemos decir ese es el mito una leyenda una leyenda obvio no se sabe si es verdad no no creo que los chicos hayan hecho alguna fiesta que no se tenga que abrir pero no bueno pero dicen que de ahí de esas fiestas generaban la plata para empezar a hacer sus primeros shows sus primeras giras todo eso te ha contado acá buenísimo buenísimo lo vamos a conseguir y dicen que bueno ahí hacen los famosos 50 shows del 2018 el verano del 2018 que le llamaron la gira como diablo justamente por las fiestas que hacían acá que se las llamaba modo diablo terminó llamándose la gira modo diablo y bueno la casa y ese momento 2017 2018 está relacionado a modo diablo que son ellos tres viviendo acá y haciendo su gira su show su fiesta buenísimo buenísimo hay algo muy importante que él me lo contó por teléfono que es que ellos hicieron un estudio de tatuajes en donde ellos se tatuaban acá y está en el sota no puede ser me contás algo podemos ir cómo es el tema si quieren te voy contándome dale dale yo venía una vez por medio dos veces por medio venía acá a la casa una vez seguro a poder salir de gira y una de las veces que vine me muestran que le habían hecho un estudio de tatuajes acá abajo la única foto que yo saqué cuando ella estaba acá fue esa esto lo revistió el tatuador seguramente el que se ocupó de hacer la sala de tatuajes wow mirá estamos entrando a la sala de tatuajes del lico de Liz y Guineo y esto está todo real traté de recrearlo un poco claro si bien no está todo original pero sí está recreada a cómo era en su momento acá tenía la camilla con el tatuador estaban las luces estas luces las puso él y estos son bocetos del tatuador que quedaron acá wow original quedaron acá este es un descartador también que lo dejó él esta silla también la dejaron ellos bueno él había preparado se ve que se había tomado un trabajo bastante importante para dejar la habitación pero el hija porque era un sota es un sota claro nunca tuvo muy buen mantenimiento pero él se ve que se nota que se preocupó muchísimo para ponerlo viendo lo que más me sorprendió porque aparte seguramente cuando el tatuador se va traen camas acá cuando yo recupero la casa había camas acá ni siquiera estaba en la sala de tatuaje había dos camas y profilácricos a morir esparcidos en todo el sótano después me enteré que había gente que dormía acá directamente eso no me consta era una especie de bulo vamos a decir terminó siendo después o sea en ocho meses que fueron los meses que estuvieron ellos acá una sala de tatuaje y fue un bulo el sótano eso me llama la atención siempre me llama muchísimo la atención porque al ser la casa tan inmensa y tener tantos ambientes tantos lugares lindos para dar porque viste el sótano a hacer esas cosas un lugar cerrado húmedo que se inunda eso siempre yo no lo podía creer todavía no lo puedo creer pero bueno por eso la historia más claro pero bueno es la historia de ellos que loco y encontraste algo por ahí escondido que decís ¿qué hace esto acá? bueno los bocetos de los tatuajes hace poco los cinco tiempos ah lo encontraste hace poco sí porque esto estaba todo el objeto yo todo lo que no me sirve lo tengo acá claro entonces lo fui acumulando cuando dije bueno voy a reclarar la sala del tatuaje y tengo que sacar todo mirá donde podemos ver la fecha lo saqué todo empezaron a aparecer cosas y aparecieron las cosas y acá podemos ver de dónde sacaron las páginas del libro ¿no? wow pero qué arte ¿no? le mandó el tipo acá y tengo las teclas esta es la tecla que apaga acá mirá la pregunta del millón ¿te dejaron mucho quilombo en la casa cuando se fueron? ¿o te la dejaron medianamente impecable? no, yo siempre digo lo mismo no tiraron las paredes abajo faltó eso nomás pequeños daños pequeños daños cerrajería plomería electricidad pintura ese tipo de cosas sí puchos quemando el piso puchos quemando el mármol chicles pegados por todos lados no hablar no pero ese tipo de daños digamos tampoco fue que rompieron nada pero sí estuve varios meses arreglándola hasta que pudo volver a ser habitable la casa y me vine yo o sea como dice en el cartel de afuera la casa estaba destinada yo creo que estaba marcada por el destino yo siempre pensé que esta casa daba para para hacer algo más que una casa de familia por la arquitectura por la ubicación por la amplitud por los ventanales por por todo lo que tiene en la casa siempre me la imaginé de otra manera y ahora con esto creo que ¿y a la casa la mandó a construir tu viejo de cero o él la compró nosotros cuando vinimos ya tenía como 50 años la casa a la pelota nosotros debes estar en los 90 ahora 90 95 te estoy tirando aproximado si si pero por ahí anda que linda que linda bueno desde acá podemos ver lo que sería el fondo de la casa estamos en una de las habitaciones hoy actual la habitación del dueño la idea no es mostrar mucho el interior de la casa porque actualmente están viviendo ellos pero vamos a dar un pequeño paseo podemos ver que hay un baño de este lado y bueno y acá ellos tenían como un estudio miren como graba el rey miren como graba el rey y acá está la famosa escalera caracol y bueno y acá podemos ver que recién nos ha contado el ale que era la pieza del duki estamos acá en la casa nueva mami quieren ver mi cuarto es un desastre mi cuarto guacho mira están todos retirados mi cuarto mira mi cuarto nuevo mira 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 lo que es la habitación acá donde transcurrieron muchas de las cosas está el famoso balcón me imagino acá a los pibes ranchando tomándose un champancito fumándose un un buen marley que loco que loco y acá esta es una de las ventanas que bueno en una de hay un video que transcurre en tiktok que lo pasan mucho donde está el easy está descalzo acá rapeando y vamos al famoso balcón no donde el duki en la en la canción de rockstar dice que se viene a fumar porquería me lo imagino el duki acá fumándose un caño gritándole cosas a la gente que loco anécdotas de loco y luli mirá estamos acá con luli mi hija decime contame algo que se siente estar en la mansión muy feliz muy agradecida no sé qué onda con el tema porque está bien que vengan y se saquen fotos pero con el tema las escrituras te molesta no te molesta o ya está al principio sí obviamente cuando el frente estaba limpio las primeras escrituras sí el mal estaba calentado todo el pasar del tiempo me fui acostumbrando y fui entendiendo la historia bueno hoy en día ya no me molesta que escriban me molesta que tapen los dibujos con el mural lo hice yo el mural que está en el frente lo hice yo me molesta que no marracho y tapen los dibujos que se trepen eso sí me molesta mucho me despido por favor que no se trepen porque vivo con mi familia acá con mi nena chiquita se asustan si ve gente trepada en la ventana se asustan y eso nada más después lo demás hasta lo disfruto que vengan los chicos a sacar su foto a dejar su firma y a conocer la mansión aunque sea por fuera la verdad ya me acostumbré y hasta lo entiendo y soy parte de eso ahora es como que estás de acuerdo no te molesta pero me acostumbré te acostumbraste como que entendiste asumí entendí entendí entendiste y bueno y acá de fondo la pieza del duco que yo no puedo creer que estemos acá y qué locura ¿cómo es eso? ¿que te molesta? a mí me llama mucho la atención que en tan poco tiempo porque ellos estuvieron 8 meses nada más acá y que en tan poco tiempo haya pasado a ser la mansión haya pasado a ser la casa de Luqui es mi casa yo me crié acá en los 5 años con mi familia con mis hermanos con mis viejos nunca dejé de venir porque cuando cada uno hizo su vida seguíamos viniendo porque estaban mis viejos viviendo acá nunca dejé nunca dejó de ser mi casa sigue siéndolo de hecho me volví a vivir acá entonces me llama mucho la atención eso cuando dicen cuando hablan de la casa como que es la casa de Duqui me da un poco de gracia porque es mi casa ¿qué es tu casa? todo bien pero claro es mi casa es mi casa ¿y cuál era tu habitación de cuando eras chico? yo pasé por todas claro arranqué por esa arrancamos los 3 somos 3 hermanos arrancamos los 3 ahí los 3 viviendo ahí sí después el más grande se movió a una pieza después yo me moví a otra después cuando el más grande se fue a vivir solo yo me moví a la pieza si fuimos anotando y la pieza de tu viejo siempre fue esa siempre fue la habitación principal que sería esa siempre fue esa wow había una pizarra de esos tipo vinilos sí de nada como de los profes con las fibras exacto con una grilla una cuadrícula sí que decía Duqui Isi nego y fulanito 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 limpiar el baño limpiar los platos había como un orden ¿no? entonces por día lunes, martes, miércoles cada día entonces vos había la grilla que le tocaba cada día entre todo y quilombo estaban un poquito organizados sí intentaron organizarse yo la verdad que no creo que lo hayan cumplido esa grilla lo que yo vi cuando volví pero bueno intentando de no haber dicho che loco pongámonos las pilas al casereto vamos un poco cada uno a ver la grilla le hicimos después no se ¿sabes que el tema de estamos locos de antes de un lado 4x7 habla de acá estamos locos salpados celados porro como vegetariano con la imagen del frente de la casa el balcón ese que este balcóncito que estuviste recién es ese es ese es ese y ahí hay gente desde afuera que ya parecía como que estaba como que estaban dando un show desde ahí pareciera algo así ya tenía relación con la gente de la calle antes que nada te queríamos agradecer porque ya estamos llegando al final del video por dejarme entrar a tu casa por favor a tu casa porque bueno es la mansión de los chicos pero también es la mansión es mi casa pero es la mansión es la mansión así que bueno amigazo Alejandro te podemos seguir en las redes también o yo siempre ahí subo todo lo que todo lo que tenga relación con la casa y con los chicos lo vas a que yo pueda conseguir lo subo a mi Instagram Alejandro de Caballito ahí hay muchos videos de los chicos cuando estaban acá mucha información fotos y fotos de la casa por supuesto actuales viejas voy poniendo de todo un poquito buenísimo buenísimo gracias amigo no de nada un placer gracias a ustedes y así nos vamos de este video la verdad que estoy muy pero muy contento porque es algo único histórico porque a partir de ahora esto ya va a ser parte de la historia va a tener su valor histórico porque acá es la cuna del trap acá pasó todo las locuras del Duki del Easy de Neo Pistea así que así nos vamos chau chau gracias Gracias por ver el video.